Ah, supone que hoy día vamos a hacer una pijamada, pero los chicos andan en su rollo. Mira, Ale por allí cocinando y Timo por allí en la computadora jugando. ¿Qué clase de pijamada es esta? ¿Qué clase de pijamada es esta? Voy a ir a reclamarles, voy a ir a reclamarles. ¡Timo! ¿Pero, pero por qué? ¡No! ¡Timo! ¡Yo te voy a ganar a ti! ¡Timo! Dale, venga. ¡Timo! ¿Qué haces en la computadora? Dijimos que íbamos a hacer una pijamada y lo único que estás haciendo es estar jugando a la computadora. ¡Estoy jugando una partida de Free Fire! Jugando Free Fire, jugando Free Fire, jugando Free Fire. ¡No, ya! ¡Deja de jugar Free Fire! ¡Esperte que ya voy a ganar! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡San! ¡Ya perdiste! ¡Victoria, amorita! ¡Victoria! ¡Victoria, victoria, amorita! ¡Victoria! ¿Qué pasó? ¡La comida está lista, dice Ale! ¡Ale! ¿Qué nos preparaste? ¿Qué prepárate? ¿Qué preparaste? ¡Hola, amigo Ale! ¿Qué nos preparaste? ¡Hacer comida! Eh, esto lo pediste... ¡Esto no me digas que lo preparaste tú porque esto de aquí yo ya estaba aquí! ¡A ver! ¡Pero eso! ¡Aquita! ¡Toma, toma y toma! ¡Para los tres! ¡Hala! ¿A quién le llegó un mensaje? ¡A mí no! ¡Mira! ¡Morita, te llegó un mensaje! ¡Dame un golpe! ¡Toma! ¡Ahí te lo reproduzco! ¡Hola, amorita! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te he mandado este plato de sushi para que comas con vuestros amigos. ¡Buena suerte! ¡Suchi! ¡Suchi! ¡Hala! ¡Un lefante! ¡Hala! ¡Un lefante! ¡Sí, escucha! ¡Pero a ver! ¡Esto no nos digas que lo has cocinado tú porque esto de aquí lo has pedido! ¡Eso no lo has hecho tú! ¡No, amor! ¡Yo lo cociné! ¡Yo sé cocinar! ¡Sí, pero es igual a lo que está aquí! ¡Dime una vez que así me hace vomitar! ¡Suchi! 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 ¿Por qué le dices sushi? ¡Porque a ti! ¡No! ¡Saben que! ¡Me voy! ¡No! ¿Cómo te vas a ir? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Pasa acá! ¡Pasa! ¡No, pero! ¡Timo! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Vamos por Timo! ¡Timo! 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 ¡Escúchame! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fíjense! ¡Chico! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se cayó el agua! ¡Ale! ¡Escúchame! ¡Timo se está saliendo en medio de la noche! ¡Pueden haber muchos monstruos! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Somos por el Timo! ¡Timo! 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 ¡Pero ustedes no saben elegir comida! ¡El sushi sabe feo! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¿Cómo te vas a salir de noche? ¡Nos pueden ver nuestros papás! ¡Nos puede pasar algo! ¡Ya sabes que siempre hay monstruos por aquí! ¡Compórtate Timo! ¡Compórtate! ¡Compórtate! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cómo que compórtate! ¡Comórtate! 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 ¡Y Ale! ¡Oye! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hay un árbol por allá! ¡Y un señor por allá! ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Niños, acérquese nada a mí. Tienen un segundo para hacerlo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, señor? Necesito que los tres estén aquí juntos. ¡Pero que Ale! ¡Ale! 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 ¿Dónde está? No sabemos dónde está Ale, señor, pero a ver, díganos qué pasó. En este momento, les voy a hacer un hechizo muy fuerte. Yo soy el enemigo del mago y el mago me debe una duda muy grande y ustedes la van a pagar por él. ¡No! ¡No! ¡Pero por qué nosotros! ¡Pero por qué nosotros no le hicimos nada! Necesito que miren al cielo. A la cuenta de tres. ¡Ale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No vamos a mirar al cielo! ¡No vamos a mirar al cielo! ¡No, no, no, no! ¡No! Ahora sí. ¿Qué? ¿Usted es chino o qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos lanzó? ¿Qué fue eso? Estoy flipando, estoy flipando. Pensándolo bien. Creo que quiero comer sushi. Pero ¿sabes qué fue? ¿Pero sabes qué? Fue tu culpa, Timón. Mira, nos hiciste salir de noche aquí a todos los peligros que podían pasar. Por tu tontería Vamos a comer sushi ¿Cómo que no pasó nada? Un extraño nos dijo cosas en chino Dijo Así dijo Seguro dijo que vamos a llegar este año al millón Como vamos Claro que sí Tú sobre todo, sí, nosotros no Yo sí No te burles No te burles de Ale Pero ¿Saben qué? Me voy a dormir en tu cama morita No, pero Es que ya me morizaron, vamos a dormir Vámonos a dormir Vámonos a dormir Vámonos Qué raro me siento Como que más liviana Hay dos moscas ahí No, 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 qué feas están Qué grandes No, no me sigas Mosca Mosca Ale Espérate, la voy a matar, la voy a matar La voy a matar, la voy a matar Toma, 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 toma No puedo pegarle No puedo pegarle No me peguen No me peguen No me peguen ¿Qué peguen a Timo? ¿Por qué? Yo me escucho a Timo y Ale Timo, Ale ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Estamos acá ¿Dónde? ¿No me ven? ¿Dónde? No, no los veo ¿Dónde están? Hay una mosca aquí Hay muchas moscas ¿Cómo unas moscas? Yo solamente veo moscas ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué está? Quietos en la cuenta de tres Uno, dos, tres Estoy quieta Ahora, saltan en la cuenta de tres Uno, dos, tres Un tata Ay, no puede ser ¿Qué es? Ay, no No Ay, no No, aléjense de mí Ustedes no son Timo y Ale No, no, no 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 Pero que solo nosotros Mira, ahí podemos volar Pero, ¿por qué ustedes están convertidos en moscas? No sé Pero yo también ¿Cómo que yo también? Yo no estoy convertida en mosca ¿Qué estás hablando? Míbrate ¿Qué, qué, 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 qué No No Soy una mosca No, no, no ¿Cómo que soy una mosca? No entiendo Yo no quiero ser una mosca Chicos Vamos a tener aventuras como moscas Vamos a tener aventuras como moscas Pero yo no quiero ser Yo no quiero ser una mosca Pero yo no quiero convertirme en mosca Mira, mira, mira No quiero ser mosca ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, mira Yo también puedo volar Mira, podemos volar Chicos Vamos a trolear a mi papi A ver, a ver, a ver Vamos a tu casa Corre, 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 corre Me siento un picho raro Albert, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? En el segundo piso En el segundo piso Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir Eh, escucho muchos zumbidos raros ¿Qué pasa? Zumbidos ¿Qué? Una espacios de mosca La voy a matar Muérense No, 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 no Dale la cara, dale la cara Dale la cara No nos matan, no nos matan Toma, toma, toma Toma, en su cara, en su cara No, corre, corre, corre No quiere matar, corre, no quiere matar Corre, corre, corre Chicos, chicos Ese señor me pegó Ese señor es tu tío ¿Cómo que ese señor? Hola, ¿te pegó? ¿Te pegó? Me está doliendo mi cuerpo Oigan, pero amigos ¿Por qué somos moscas? Y las moscas son sucias Y horribles No, yo no quiero ser una mosca No sé qué estás subiendo Yo me quedo aquí abajito del árbol Me vengo Sí, sí, venga Ay, se cayera No los veo Ah, sí, aquí están los amigos Amigos, pero ¿Cómo? ¿Por qué estamos así? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Podemos entrar a los rojimanes ¡Por fin! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos por arriba Vamos por el cielo Mira los rojimanes desactualizados No nos reconocen ¿Podemos pegarles? ¡Toma! ¡Le pegamos! ¡Mira! Toma, toma Toma, toma, toma ya Toma ya Toma ya No nos ven Oigan, pero chicos Venga, sígame, sígame, sígame Sígame, sígame Corre, corre, corre ¿Quién eres tú? Una mosca, pues Es la única mosca que estaba por aquí En el arbolito Vente al arbolito Ah, ok, aquí estoy yo Oigan, pero Yo no quiero ser así siempre ¿Cómo volvemos a ser normales? ¿Por qué estamos así? Espérate ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ayer en la noche El hombre ese que nos hablaba como chino Dijo, chico, 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 chico ¡No! ¡Eso por evalición! ¡Me metí un conjuro! ¡Por salir de noche! Esto es tu culpa, Timon ¡Ay, por eso no hay que salir de noche! ¡Es tu culpa, Timon! No hay que salir de noche sin permiso ¡Pues es tu culpa, Timon! Sí, sí, la pregunta Pero le está haciendo a Timon a otro ¡Yo soy el viajero! ¡Ah! Pues que son iguales Son iguales A Timon le he volvido a Juan Ya Pero escúchame Yo no quiero ser una mosca Soy horrible ¿Qué idea viene? ¡El mago amen! ¿Crees que tengo una poción para que no seamos así? ¡Sí! Espérate Antes de todo Tenemos que romper un mito Las moscas no pueden tocar el agua Vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos! ¡No! A ver tú ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡A ver! ¿Cómo vieron? Yo no lo vi Yo sigo viva ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vimos, vivos! ¡Corran, corran! ¡Vamos, vamos, vamos! Oigan, ¿y este de aquí qué hace aquí? ¿Qué es eso? ¿Le hablamos? ¡No, no, no, no! ¡Ináralos! 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 ¡Vamos con el mago! ¡Vamos con el mago! ¡No nos ve igual! ¡No nos ve igual! ¡Vamos, vamos! ¿Y el mago? ¡Hola! ¡Hey, niños! Vengan acá Ya sé que son unas moscas ¡Acérquense! Oye, pero el mago Yo no lo veo ¿Quién nos está hablando? Nos está hablando de ese señor ¡Ese señor! ¿Qué señor? Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie ¿De qué mago? ¡Adiós, morita! ¡El mago negro! ¡Pero ese no es el mago negro! ¡Ese es el que nos hizo la maldición ayer! Escúchenme Yo mismo les hice la maldición Y solo yo mismo se las puedo quitar ¡Quítenoslo! ¡Pero quítenoslo, por favor! Necesito que hagan algo muy importante por mí ¿Qué? ¿Qué? Cuando se transformen Necesito No, solamente Deje un Diga que Que like Y que ya Y nos transformamos Ok Este video Ahora mismo tiene Un like Los quito La maldición ¡Oh! Creo que ya hay un like ¡Mira! ¡Ya hay un like! Ahora sí Váganme a la poción de abajo Ahí hay una poción Para que se quiten la maldición A ver, vamos 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 ¿Dónde está? Aquí hay una poción A ver Ya he agarrado la poción A ver ¿Dónde está? ¡Láncela, láncela! ¡Láncela! ¡Láncela, poción! A la vuelta de tres ¡Y ¡Tres! ¡Ey! ¡Quimo! Ya te veo normal Y a ti también ¡Ale! Y yo ¡No! ¡Lo logramos! ¡Sí, lo logramos! También gracias a ustedes Que dejaron un like Por fin ya no somos moscas ¡Sí, sí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de este lado! ¡Sí!